Y cerramos con baloncesto porque ya se conoce también el grupo de primera autonómica, donde va a estar Helio Croca, dirigido un año más por Juan Pedro Casaú. El equipo lorquino que el año pasado disputó la Final Four, pues este año va a estar midiéndose a equipos de la región de Murcia una vez más. Está Uca Murcia, está Marme San Javier, está Totana, está La Salud Archena, está Al Algar. En total son 13 equipos, objetivo de los lorquinos meterse en la lucha por la Final Four. Empieza el 7 de octubre la Liga a domicilio ante Aceitunas-Fruitbert. El primer partido en casa el 14 de octubre en el Felipe VI ante el Algar.